¡Pero si la traspasas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Estamos aquí otra vez con el Quickie World, gente, y pues nada, vamos a continuar en el último nivel que lo dejamos la última vez, que fue en este de las plataformas. Y pues bueno, vamos a ver si es que... Bueno, que era este de las plataformas que tienen estos segundillos ahí. Y pues nada, vamos a ver si es que podemos irlo pasando, a ver qué onda, qué onda. Se me hace que hay que ir bastante rápido, ¿eh? Esto nos va a tomar unas cuantas intentadas, pero me parece que la mayor dificultad está en ir activando las plataformas rápido. Uy, creo que nos quedamos. Hay que saltar rápido a la otra. ¡Wow! Casi, alcanzamos a pisar la plataforma otra vez, pero nos falta hacer el salto más rápido. ¡Wow! Muy rápido hay que hacerlo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Star to play! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Pobre cosita fea! Un poco de progreso, un poco de progreso, gente. ¡Uf! ¡Mua! ¡No te dejes de tus sueños sean sueños! ¡Mua! ¡No te dejes de tu sueño! ¡No te dejes de tu sueño! ¡Just! ¡Iscribete de tu sueño! ¡Algunos centímetros más tarde! Uff, vamos, 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 vamos Uff, venga Vamos gente, vamos, no me lo creo Uff Vale, estamos en la mitad del nivel A ver Ah no, pensé que era pared No Pensaba que era pared A ver Hijo de tu gran Viola Yo no puedo atravesar estas cosas verdes, ¿no? No, eso sí es pared Ah A ver Ah Amigo, la otra está allá abajo Venga Dale Vamos, vamos No Ay, esa parte está complicada Uff, esa parte está complicada gente A ver, vamos a ver si podemos Dale 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Buah Buah A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos No 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 Ya estábamos ahí Pero bueno Sacamos información importante El suelo de la llegada Es Este piso que nos mata Vamos 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 ahí gente Vamos Unos likeazos por eso mi gente No olviden suscribirse Qué bestia Acabamos de pasar este nivel Es uno de los De los últimos niveles Del Del Quickie World Así que pilas con eso gente Me ayudarán un montón Con un likeazo Y suscribiéndose al canal Y nada Vamos a continuar Vamos a continuar grabando Y vamos a ir al Pocky Desert El segundo nivelcito De este video gente Así que Vamos a ver Qué nos trae esto Ay Constitucional A ver Aguantad Esperad Esperad Hostia Uy Qué manquería Ajá 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 Ay se cae el de al fondo Ok 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 Vamos avanzando Vamos avanzando Ajá 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 ok vamos no el yo si tienes que lanzarle la lengua justo justo cuando está enfrente de la planta esta porque si no no la coge maldito yoshis casi me cayó eso es ay pero pierdo pierdo un momento cuando llego al final de la rampa esa ay no vamos un poco de progreso venga 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 vamos vamos y esto wow vamos gente vamos muy bien muy bien a ver y ahora que nos sigue oh hostia ahhh y que hay que hacer ahora a ver será de dejarlo el yoshi o ir con el yoshi no sé estoy aquí un poco conflictuado estoy conflictuado aquí gente será de no debería matarme si estoy con el yoshi como me mata debería quitarme el yoshi nada más todo me mata directo a ver aaaah mico a mico mira tú eso mira 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 lo que acaba de pasar perro aaaah ok ok comprendo 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 a ver no 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 ok ok vamos a ver a ver vamos ok lo logramos wow 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 aguanta llegamos 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 vamos vamos gente vamos yo en mi manquerismo lo logramos lo logramos esa segunda parte me estaba costando mucho la parte de 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 comerte los los pinchudos con el con el yoshi pero muy bien gente un like poderosísimo por eso logramos el otro nivel y nada vamos a echarle una miradilla a este que sería el nivel que nos tocaría en el siguiente vídeo gente para ver de qué se trata eh como unita más unita más unita más unita más unita más a ver si corremos por aquí nos botamos amigo hay que hacer la vuelta por el otro lado así 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 mirenlo 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 tocamos, bajamos subimos por aquí y nos dejamos que nos lleve vale, 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 vale interesantísimo, interesantísimo este nivel se lo ve bastante complicado pero bueno, nada, espero que les haya gustado que haya sido de su entretenimiento gente, y nada más, como les digo denle un like y suscríbanse al canal que así nos apoyan bueno, me apoyan, que así me apoyan un montonazo para poder seguir haciendo contenido como este gente, y nada más, nos vemos en un próximo video adiós chau